...conocer las condiciones a detalle. Actualmente tenemos los 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a 5 kilómetros por hora. La humedad está reportando el 77% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación. Seguimos disfrutando de cielos despejados con escasa nubosidad. Vemos a continuación el resto de los municipios. También subieron las temperaturas. Nos olvidamos un poquito de los valores de un solo dígito esta mañana de viernes. Tenemos valores, por ejemplo, de 12 grados en La Podaca, que es el municipio que registra la temperatura más fresca. Después nos vamos a Cadereyta con 13 grados. Seguimos con 14 grados en municipios como Juárez, Santiago, San Nicolás, Escobedo y seguimos con 15 grados ya en Guadalupe. 16 para San Pedro, algunos sectores de Monterrey y García. Y los 17 en otros sectores de Monterrey, tal es el caso de aquí del centro de la ciudad. Y Santa Catarina también le está marcando los 17 grados. Esta jornada, el cielo, estará entre despejado y parcialmente nublado. Por supuesto, seguimos sin pronóstico de precipitación. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia tanto en Monterrey como en la mayor parte del territorio mexicano. Hoy nuestra máxima llega hasta los 29 grados. Mucho calor hoy acá en la Sultana del Norte por la tarde. La temperatura por la noche también no desciende lo suficiente. Se queda un poquito elevada, cálido por la noche con 21 graditos. Y bueno, nos vamos con el fin de semana, que es lo que nos espera entre sábado y domingo. Seguimos con altas temperaturas por la tarde. Amaneceres también agradables. 18 y 15 grados por la mañana. Escasa nubosidad en momentos del día. El día parcialmente nublado también, sin pronóstico de lluvia. En cuanto a temperaturas máximas, valores de 25 hasta 31 grados. Pero note usted el cambio ya para inicios de la siguiente semana. Estamos hablando ya que el lunes estaremos con temperaturas mínimas de 6 grados. Volvemos a los valores de un solo dígito. Y nuestra máxima será de 16 grados. El martes la mínima en 10 grados y la máxima de 26 grados. Vean nada más el contraste de temperaturas entre domingo y lunes. Y si cambios en la condición de cielo, el cielo continuará despejado. Seguimos sin pronóstico de lluvia. Todo se verá reflejado únicamente en el termómetro. Y aquí nos vamos con la imagen de radar. Aquí le voy a explicar lo que estará sucediendo. Y es que tenemos este nuevo frente frío. Este sistema frontal es el que estará ingresando entre domingo, entre sábado y domingo, sobre el norte del país. Abarcando ya el noreste mexicano entre domingo y lunes. El frente frío número 19 ya se disipó sobre el estado de Chihuahua. La tercer tormenta invernal de la temporada también ya desapareció. Actualmente no tenemos ningún sistema frontal afectando la República Mexicana. Pero se acerca este sistema frontal que es el que traerá estos cambios importantes en los estados del norte del país. Actualmente tenemos el evento surada. Ya sabemos lo que es una surada. Son los vientos que vienen del sur y estarán afectando el litoral del Golfo de México. Acá se estarán registrando estos vientos del sur justamente a lo largo del litoral del Golfo de México. Aquí podemos ver también la imagen de radar que hay ausencia, notablemente ausencia, en el pronóstico de lluvia. Pero se viene este poderoso sistema frontal que estará trayendo cambios significativos entre lunes y martes. Al menos acá en el noreste del territorio mexicano. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas a detalle en el resto de las ciudades que componen nuestro país. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua esta mañana, por supuesto, amanecemos con temperaturas bastante frías. Tres graditos esta mañana en Juárez. Tres graditos también en Chihuahua. Allá por la tarde, entre 17 y 20 grados nuestras máximas allá en Chihuahua. Hermosillo, Sonora, 7 la mínima esta mañana. La máxima llega a los 24. Mazatlán, Sinaloa, 27 grados la máxima. El cielo cerrado. En Guadalajara, Jalisco, 8 la mínima máxima de 27. Veracruz, 20 la mínima máxima en 26. Oaxaca, cielo despejado. La máxima llegando a los 28 para la península. ¿Qué es lo que tenemos? Hay ausencia en el pronóstico de lluvia este fin de semana en la península de Yucatán. Bastante agradable. Pinta el clima. Las temperaturas máximas entre 25 y 28. Al noreste del territorio mexicano tendremos nubosidad variable, pero sin pronóstico de lluvia como ya lo veíamos. Y nuestras máximas cálidas este fin de semana entre 22 y 28 grados, al menos para hoy viernes. El total de luz solar para hoy será de 10 horas con 32 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna nueva que dará cambio el lunes 14 de diciembre. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo más adelante con más información. Buenos días. Vuelvo más adelante con más información. 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 Vuelvo más adelante con más información.